En ese momento, quizás ganaste, pero para mantener la propiedad de mí, no me選o a salir. Vacío es una película que retrata los problemas migratorios desde la mirada de la comunidad china radicada en Guayaquil. Esta propuesta audiovisual narra la historia de Lei y Wong, quienes llegan a Guayaquil con la intención de viajar a Nueva York, pero dependen de un mafioso que frustra sus planes. Su director, Paul Venegas, nos cuenta cuál fue la motivación que lo llevó a realizar esta película. Son actores que fueron entrenados, ensayados con ellos tres largos meses, muy intensos, que interpretan emociones como migrantes que la han vivido en la vida real. También nos comentó cuáles fueron los retos de realizar este producto audiovisual. Y yo siempre cuento esto que me parece fantástico, que llega un momento, creo que el primer día o el segundo día, todo el equipo técnico, todos, 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 a través del asistente de dirección, dijo, bueno, ¿qué hacemos? No entendemos nada. No sabemos nada, no entendemos nada, el fotógrafo, todos, el asistente de dirección, todos. La mayor parte de la película fue grabada en el barrio chino de Guayaquil. Entonces fue lindísimo y el barrio chino de Guayaquil es un barrio no muy conocido, pero muy presente que está ahí y ahora ya lo han oficializado, está lleno de gente china, es lindísimo, es una cosa, una antropología visual, pararse por ahí, solo observar cómo van con los carritos, cómo se llaman las tiendas, todo el mundo chino de ahí es lindísimo. Fue una muy grata experiencia Guayaquil. Vacío ganó el premio como mejor largometraje en el quinto Festival Internacional de Cine de Guayaquil y fue seleccionada como el mejor proyecto del Festival de Cine de Beijing. Eso fue un gran reconocimiento para mí, para la película, porque primero era evaluado por chinos, por directores, cineastas chinos. Esta película está realizada en tres idiomas, español, inglés y chino, y se presentará el viernes en todas las salas de cine del país. Con cámaras de Mateo Garcés, Emilio Rodríguez, Utla Channel.